Música Llegamos a México en 1954 para trabajar en coordinación siempre con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que muchas veces son quienes nos dan fondos para que podamos llegar a todas y todos los niños, niñas y adolescentes en México. Nos guiamos por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ahí están todos los derechos que debemos de garantizar como servidoras y servidores públicos. Entonces es muy importante que ustedes los conozcan y no incurramos en presuntas vulneraciones de derechos nosotros mismos. Nosotros realizamos diferentes programas e iniciativas en los temas de la garantía de los derechos de los niños, las niñas y sus familias, como son educación, salud, agua, higiene, saneamiento y protección. Y con quienes trabajamos, pues buscamos trabajar con los niños y las niñas y adolescentes que se encuentran en mayor desventaja, o sea, en mayor condición de vulnerabilidad. Música A mí me gusta ir a la escuela porque me enseñan a multiplicar, a dividir y a sumar. Como mi familia, pues quisiera llegar a ser una abogada. Aprendo lo que es multiplicar, sumar, dividir, aprendí a leer. Aprendí varias cosas aquí. Ya que somos una persona que mandamos documentos del país, entonces nos da un poco el temor de que nuestros hijos anden en la calle. Porque como pueden correr peligro ellos, igual nosotros a que nos agarren y nos descorten, o que nuestros hijos queden en las escuelas. Es un recurso que todos deberíamos tener, inclusive a los migrantes. Es un derecho a la escuela y es necesario. Música Si nosotros no lo logramos, pues que lo logren nuestros hijos. Porque la verdad es que las cosas que es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, que es lo que es la educación, ¿verdad? Y es lo que vamos procurando, es poner a nuestros hijos a la escuela. Son mis mejores deseos. Algún día quiero superarme más que todo. Y entonces por eso yo quiero estudiar y ser alguien en la vida. Música Compañerito, querés ir a la escuela conmigo. Ahí podemos lograr nuestros sueños. Música Hay algunos niños y niñas que están llegando a nuestro país y que se encuentran en condición de vulnerabilidad y necesitan ir a la escuela. Porque la escuela es un lugar seguro donde pueden encontrar protección y garantía a diferentes derechos que tienen, ¿no? Sabemos que en algunas escuelas los niños y las niñas tienen acceso a la alimentación, a las vacunas y algunos otros apoyos. Entonces es muy importante que todos los niños y las niñas en edad escolar asistan a la escuela, desde el nivel inicial hasta el nivel de educación básica. Entonces, en UNICEF nos dimos a la tarea de realizar un protocolo de acceso a la educación básica para niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Les quiero decir que este protocolo sale de la normativa escolar. no tiene nada diferente, sino es, digamos, un diagrama de flujo muy sencillo que ustedes en sus escuelas pueden seguir para garantizar que todos los niños y las niñas y adolescentes puedan entrar a la escuela. El hecho de que el día de hoy yo esté aquí con ustedes contándoles esto es porque sabemos que ustedes son figuras educativas claves para llevar toda esta información a sus equipos, con los y las directivas de las escuelas y poder garantizar que se aplique este protocolo. Como ya les dije, el objetivo es que todos los niños, niñas y adolescentes, ya sea que están de migración interna o internacional, no importa del estatus legal que tengan, si son refugiados, si son solicitantes de refugio, si retornaron, si son repatriados, hijos e hijas de jornaleros agrícolas, todos pueden entrar a la escuela. Entonces, nos dimos a la tarea de trabajar con la Secretaría de Educación Pública y con diferentes secretarías de los estados para crear y desarrollar este protocolo. Primero, identificamos barreras de acceso a la educación. Hicimos talleres para mapear cómo eran los procedimientos y ver dónde nos estaba siguiendo la normativa. Hicimos entrevistas de historias de vida a familias que habían tenido dificultades para acceder a la escuela. Sistematizamos toda la información y después hicimos una validación del protocolo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que las familias no se acercan muchas veces a la escuela por diversas razones. Una es que las familias no saben que los niños, las niñas y los adolescentes, si están en otro país, tienen derecho a la educación. Entonces, es muy importante que ustedes, como garantes de derecho, nos ayuden a difundir esta información. Aquí la Secretaría de Educación es clave y nos va a estar apoyando a entregarles algunos pósters que ustedes van a poder poner en sus escuelas y también vamos a estar moviendo esta información en las redes sociales. Las familias migrantes tienen temor a ser deportados o detenidos al acudir a alguna escuela. Esto no pasa, pero es un temor que existe. Entonces, esos son algunos de los hallazgos que tenemos. Y el último, y creo que es muy importante, son las limitaciones económicas. Tienen necesidad de cubrir algunas otras cuestiones que consideran prioritarias, como el alojamiento o la alimentación. Y entonces, a veces llegan a las escuelas y les hablan de algunas cuotas o si no saben que tienen que gastar dinero en el transporte, que tienen que comprar uniformes, que tienen que comprar materiales. Y eso hace que los niños y las niñas no accedan a la escuela. Entonces, también es muy importante que ustedes sepan que existen apoyos por parte de la Secretaría para solventar este tipo de barreras y que también no se les niegue el acceso a los niños y niñas y adolescentes porque no tienen, por ejemplo, un uniforme para asistir a la escuela. Entonces, las directrices para este protocolo que seguimos son todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, sin importar su condición migratoria, no importa de dónde vienen ni a dónde van. El interés superior de la niñez siempre va a ser una prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una normativa y tenemos duda de cómo aplicarla, siempre la tenemos que aplicar de manera que dé el mayor beneficio al niño, niña o adolescente. No lo que más nos favorece a nosotros o a la secretaría o al papá o a la mamá, al niño o niña. Ningún tipo de documentación es indispensable para acceder. En el protocolo van a ver que es muy importante tener documentos de identidad y tener un expediente, pero vamos a ir avanzando en recabar todos los materiales mientras los niños, niñas y adolescentes están en un lugar seguro que es la escuela. La inscripción se puede realizar en cualquier momento del ciclo escolar. Si el niño o niña llega en enero, en febrero, en marzo, en cualquier momento puede acceder. No tenemos que decirle que se tiene que esperar al siguiente ciclo para poder ir a la escuela. Y lo último es que las autoridades educativas, como todas y todos ustedes que están aquí presentes, deben de promover la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en situación de migración. Esto no quiere decir que no les van a dejar que se vayan cuando decidan continuar su tránsito, sino que hay que estar pendientes de que puedan seguir estudiando y el hecho de que no tengan uniforme, no tengan recursos para traer el cuaderno más nuevo, sea un impedimento para que continúen asistiendo a clases. Este es el procedimiento del protocolo. Son seis pasos. No sé si ya ubicaron su díptico, pero son muy sencillos. El primero es, ¿cuándo se solicita el ingreso en el plantel educativo? ¿Qué hacemos si hay cupo? ¿Qué hacemos si no hay cupo? Si no hay cupo, es muy importante que orientemos a las familias sobre dónde sí hay. Y para esto es muy importante que las escuelas se comuniquen con sus supervisores y se comuniquen con el área de control escolar. Porque si hacemos, si le decimos a la familia, no hay cupo aquí, vaya allá a la Secretaría de Educación, pues la familia tal vez no tiene dinero para pagar el camión para allá. Y entonces estamos re-victimizando a las familias, trayéndolas en el ping-pong de aquí para allá. Entonces es más sencillo si nosotros podemos hacer una llamada telefónica y preguntamos cuál sería el otro escuela más cercana donde podrían entrar a la escuela. El paso dos es la inscripción e integración del expediente. Si tiene los documentos de identidad y si no tiene los documentos de identidad, también qué podemos hacer. Recordemos que muchos niños, niñas y adolescentes salen corriendo con sus familias de un día para otro y no traen los documentos que nosotros comúnmente aquí en México pues tenemos. Entonces por eso puede tardar un poco en que consigamos esa papelería. Luego vamos a hacer la ubicación de grado escolar, considerando si tiene antecedentes escolares o si no tiene antecedentes escolares. Esto ya está muy definido en la norma y quiero aprovechar para decirles que en los momentos subsecuentes de esta reunión estatal, los compañeros de control escolar van a tener una sesión con ustedes para decirles cómo hacer estos procesos de registro en la base de datos, porque el Estado de Sonora ha estado avanzando mucho sobre cómo tener esta estadística de los niños, niñas y adolescentes en situación de inmigración. Y esto es muy importante porque de esta manera vamos a poder mapear las trayectorias educativas de todos estos niños y niñas. Y bueno, el paso cuatro es que es muy importante promover la permanencia de la educación y para esto también ustedes tienen que promover la inclusión y la integración de todos los niños, niñas en el aula. Y por último, bueno perdón, este es el cinco, concluye el ciclo escolar, hay que poner las calificaciones y en el siguiente paso que es el seis, pues sería la entrega de la boleta o certificado. Las boletas o certificados no se pueden condicionar de ninguna manera, no porque tú vienes de El Salvador, tú vienes de Guerrero, no me trajiste el acta, no te doy tu boleta. Todos los niños, las niñas y adolescentes que estuvieron en la escuela tienen derecho a su boleta y sus calificaciones. Protocolo de Acceso a la Educación Básica para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración en México. Todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en México, sin importar su condición migratoria, tienen derecho a la educación básica y gratuita. Como autoridades educativas y autoridades escolares, debemos priorizar el interés superior de la niñez y garantizar su acceso a la educación. Acompáñanos a ver cómo garantizar este derecho. Cuando una niña, niño o adolescente, en situación de migración, acuda a una escuela a solicitar su inscripción, las o los directores debemos inscribirles en cualquier momento del año escolar. Si no hay cupo, debemos contactar a la persona responsable del nivel educativo y o área de control escolar de la entidad federativa para identificar los planteles cercanos con espacio disponible donde la familia pueda solicitar la inscripción. Después, debemos integrar el expediente con los datos de identidad y de antecedentes escolares disponibles, pero estos no son necesarios para la inscripción. La falta de documentos de identidad o de antecedentes escolares no es un obstáculo para el ingreso a la educación. Si no hay documentos de identidad, con los datos de la solicitud de inscripción será suficiente. Adicionalmente, podemos generar un acta testimonial y una carta compromiso para formalizar la entrega de los datos de la solicitud de inscripción. Recuerda que es posible generar una corp no asociada a RENAPO en el sistema de control escolar. Para la ubicación de grado, a partir de lo que marque el documento académico expedido por la escuela o el documento de transferencia a México-Estados Unidos, deberán utilizarse las tablas de correspondencia de la DEGAE, las tablas de equivalencia del Convenio Andrés Bello o el Acuerdo entre México y Guatemala sobre reconocimiento mutuo de estudio, según el país de procedencia. Si la niña, niño o adolescente no cuenta con documentos de antecedentes escolares, la ubicación se realiza de acuerdo con su edad, madurez y conocimiento. Para preescolar, una evaluación diagnóstica. Para primaria, el método que se defina junto con control escolar. En secundaria, con el examen global de grado. Una vez que ingresen a la escuela, las autoridades escolares debemos promover que permanezcan en la educación con acciones de renivelación, como tutorías, clases individuales y acompañamiento psicoemocional para fomentar la inclusión, la equidad y diversidad en la escuela. Si la niña, niño o adolescente y su familia siguen su trayecto migratorio, las o los directores debemos emitir una boleta, cancelando los espacios que no fueron evaluados para que puedan buscar la inscripción en su siguiente destino. Si la niña, niño o adolescente se inscribió con segmento raíz y ya cuenta con una CURP emitida por RENAPO, las y los directores solicitaremos al área de control escolar actualizar el expediente. Al concluir un ciclo escolar, las autoridades educativas y escolares emitiremos la boleta y o certificado, independientemente de la situación migratoria de la niña, niño o adolescente y si cuenta con CURP o no. La falta de CURP no afecta la emisión de la boleta de evaluación y o certificado ni su validez. Juntos podemos lograr que más niñas, niños y adolescentes ingresen, permanezcan y concluyan su educación. Nos da mucho gusto en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia saber que contamos con todas y todas los maestros, maestras y directivos de Sonora para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas. Niñas y niños tienen derecho a aprender sin importar de dónde vienen o a dónde van y la ayuda de ustedes es clave para eliminar las barreras para lograr esto. Y recuerden que los derechos de los niños, las niñas y adolescentes viajan con ellos. No importa de dónde vienen ni a dónde van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!